¿Estás ganando, hijo? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. ¿Sabes de qué es el video, patata? Dime de qué es el video. De meterse hielos en la boca. El reto es el Ice Ice Baby Challenge. Lo vi el otro día de PewDiePie y dije que buena idea. El reto consiste en meterse en un hielo, como yo voy a hacer en este momento y luego prosigue patata. Meterse y decir... Hostia, te estaba muy grande. Pero este es muy hieloso. Cállate. Ice Ice Baby. ¿Ya estamos comenzando? Ajá. Ice Ice Baby. Ajá. Ey. Ice Ice Baby. ¡Suscríbete! Oye, los hielos están demasiado grandes Vamos a hacerlo con hielos más pequeños Yo empiezo Ice Ice Baby 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 Me puse uno gigante Me puse uno así de los grandes Mi partido Me trasnucho Cinco minutos de video Muy épico Aquí tienen todos los hielos que hemos escupido La última Vamos a agarrar uno Lo mordemos a la mitad Yo ya he ganado dos veces consecutivas Pero entonces ya has ganado Vamos a hacer una tercera vez Esta es la del honor de patatas Para que te reinvindiquen Mi bracket Bueno, esto es suerte Ya está Apulate Let's go wild Ice ice baby Baby girl Вы no coming ay ay baby esta va fuerte y no necesaria ah miami ay simbi ay simbi ay simbi ay simbi la verdad gente es que yo vi que hacer a fernan y otras personas que hacían esto con hasta 16 hielos quieres saber algo un día voy a hacer un recopilar de todas las de las que está metido el sable en la boca el nacho ya lo ha hecho después el pluma gay y agravos también son todos mis amigos unos gays pero fiesta fiesta y pluma pluma no maricón nos quedó esto de hielos pasame la bolsa en la que hemos vomitado a miércoles no no se puede abrir ya que y a ver fue o sea solo alcanzamos como 5 yo creo en mi máximo debió ser 5 4 4 5 4 pero como se ve chicos aquí está esto de acá voy a por la canela nos vemos el vídeo que saldrá aquí arriba y hasta el dedo bye despídete comete la cámara no quiero hacer así nomás adiós bye si dejarías de grabar bueno ya dale a like si lo ves o el brazo te rompo en tres si te gusta el vídeo lo has de apoyar venga va que le des deja de ser tan marqués no quiero tener que irte a matar dale a like dale pues que es ese desinterés si buenos vídeos quieres los has de apoyar no cambies de tema este es nuestro lema dale a like dale a like dale a like y comenta el vídeo cerdo dale a like chau chau